El fútbol es un gran deporte que se ha convertido en un verdadero espectáculo a nivel mundial, resaltando situaciones que se han llevado toda nuestra atención, pero sobre todas estas se destacan algunas donde los jugadores no han actuado muy bien, perdiendo el control de sí, es por eso que te invitamos a ver momentos 0% deportivos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con esta situación, donde el defensor Felipe logra interceptar a Phil Foden, mandando la pelota hacia un costado, pero el brasileño repentinamente le mete un patadón al inglés, dejándolo tendido sobre el césped. Luego de unos instantes el árbitro pudo determinar su decisión, la cual fue demostrarle la cartulina roja al zaguero, que se retiró del campo bastante molesto. Resaltamos a Kylian Mbappé que perdió el total control de sí yéndose directamente a golpear a un rival, sin intención de jugar la pelota. La tortuga afortunadamente recibió apenas la cartulina amarilla, pero para mí tuvo que haberse ido expulsado del encuentro. En este caso apreciamos como Kevin De Bruyne y logra sacarse de encima a Bruno Fernández, pero el portugués se va directamente a golpear al belga, dejándolo tendido sobre el césped, como consecuencia el luso fue amonestado. No podíamos dejar atrás esta disputa entre estos jugadores, en donde quedan un poco disgustados el uno del otro, y se encargan frente a frente, pero de repente uno intentó besar al otro, que extraño ¿no? Fíjate de este jugador, que en los últimos minutos del partido tendría que realizar el saque de banda, pero no lo hace muy bien, ya que la esférica se le escapa de las manos, pero mira hacia la tribuna haciendo este gesto, interpretándose que estaba ganando un poco de tiempo. ¡Qué pícaro ¿verdad? En este caso observamos como Tammy Abraham cae al suelo acusando una agresión por parte de su rival, pero también se aprecia como guiña el ojo hacia el banquillo, dando a entender que era una simple actuación suya. Vamos con esta disputa entre estos dos jugadores, donde uno agarra al otro para no permitir que se escapara, y el contrincante reacciona de mal forma metiéndole una patada. El juez tuvo que intervenir sacándole la roja. Por otra parte mencionamos a Leo Messi, en este clásico contra el Real Madrid, que tuvo un cruce con Sergio Ramos en donde le mete un patadón dejándolo tendido sobre el césped. El juez no dejó pasar esta situación y le saca la tarjeta amarilla. Tampoco podríamos dejar atrás esta situación muy recordada ocurrida en este partido entre Sevilla y Barcelona, donde Jules Kunde se disgusta con Jordi Alba y le arroja la pelota en el rostro logrando impactarlo. El colegiado de inmediato expulsa al francés. En este duelo entre Manchester City y Arsenal, Kevin de Bruni tuvo un cierto disgusto con el director técnico Michael Arteta, porque el español se interpuso obstruyendo el paso del belga, provocando que este le diera un empujón. Damos paso al problema que se armó en este partido entre Barcelona y Atlético de Madrid, protagonizado por Ferran Torres y Stefan Zavik, donde ambos se agarran el uno del otro como si estuvieran luchando, finalizando con la expulsión para los dos. Fíjate en esta jugada como el portero había quedado tirado sobre el suelo como si se hubiera desmayado, sin embargo esto le importó poco a sus oponentes que continuaron con el ataque y marcaron el gol. En esta ocasión resaltamos a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco se fue con esta terrible patada a uno de sus oponentes, sacando la barata porque tan solo se ganó la tarjeta amarilla. Tampoco podríamos dejar de lado a Andrew Robertson, ya que el escocés perdió los estribos metiéndole una dura patada a uno de sus rivales, y el árbitro al final le mostraría la cartulina roja. Te traemos esta disputa entre Lionel Messi y Sergio Ramos, en donde el argentino quería cubrir la pelota esperando que se saliera del campo, y el defensor le mete una peligrosa patada dejándola dolorido sobre el suelo. En este partido entre el Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, Lionel Messi recibiría una falta por detrás por parte de Benjamin Pavard. El juez no tendría contemplaciones con el francés debido a que le mostró la cartulina roja. Ahora observamos como Alex Song le mete un codazo por la espalda a Mario Matsukic, provocando la caída del croata. El juez no perdonó al camerunés ya que le mostró la cartulina roja directa. Pasamos a ver esta situación ocurrida en este partido entre Sansui City y Chelsea, donde Eden Hazard tuvo una disputa con uno de los chicos recogepelotas, ya que este no quería cederle la esférica al belga, por tal motivo el duque perdió el control dándole unas patadas, dejándola dolorido sobre el suelo, como consecuencia vería la cartulina roja. En esta ocasión los reflectores se los llevaría Estefano Mauri y Felipe Mexes, debido a que el francés se fue a agredir a su oponente, tomándolo por el cuello desembocando en un problemón tremendo en donde se apreciaba una muy mala actitud del jugador rosenero, que al final terminaría siendo expulsado. Vamos con esta acción donde un futbolista le comete una falta a su oponente y se disgusta pateando la pelota hacia la tribuna, provocando que un pequeño chico que se encontraba ahí se echara a llorar. Al final el jugador quiso enmendar todo yéndose a disculpar. Hace unos cuantos años atrás se vivió una situación bastante preocupante entre los jugadores del Newcastle, porque Lee Bowyer y Kieron Dyer empezaron a agarrarse a golpes entre ellos mismos en medio del partido. Como consecuencia el árbitro tendría que expulsarlos a los dos, qué pena ¿verdad? Ahora nuestro protagonista es Cristiano Ronaldo, debido a que el bicho llevó a cabo esta escena en donde agarra por la espalda a uno de sus oponentes y le hace una maniobra que parece sacada de lucha libre. Te traemos este suceso ocurrido en un duelo entre el Manchester United y Chelsea, en donde David Luiz cae al suelo tras una agresión de Rafael da Silva, acusando un gran dolor, pero todo era una actuación porque se aprecia como mira hacia la tribuna riéndose, consiguiendo su objetivo que era de que expulsaran a su rival. Durante los minutos finales de este partido entre Ajax y Feyenoord, el brasileño Anthony se tiró tras un cruce con su oponente, pero luego se pone en pie sin ningún problema, sin embargo su compañero Dusan Tadic le arroja al césped nuevamente con la intención de ganar un poco de tiempo. El árbitro pudo percatarse de esto y le muestra la cartulina roja al sudamericano. Te traemos esta acción donde Liverpool logra marcarle un gol al Manchester United y Mohamed Salah quería apurarse a realizar el saque en medio, sin embargo Bruno Fernández quería evitar esto, sosteniendo la esférica en sus manos sin intención alguna de regresársela, luego de unos instantes de disputa el egipcio pudo quitársela pero el portugués quedó acusando un golpe en su rostro. ¿Cómo olvidar el terrible problemón que se armó en el partido entre Argentina y Países Bajos? En Qatar 2022, luego de una falta de Leonardo Paredes sobre Nathan Ake, el argentino metió el pelotazo hacia el banquillo del equipo rival, provocando que todos se pusieran de pie y fueran a encararlo, además se llevó un terrible empujón de Virgil van Dijk. Al final, el juez tuvo que amonestar una gran cantidad de futbolistas y por supuesto a paredes. Apreciamos esta disputa de pelota justo sobre la esquina del córner, donde Didier Drogba estaba forcejeando con un oponente, cuando de repente su compañero José Bouzingua se atrevió a meterle una patada a la altura de la espalda, dejándolo tirado sobre el césped. Fue muy extraño que el árbitro no le mostrara por lo menos la cartulina amarilla. Repasamos lo sucedido en este partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, después de la disputa de Arda Turán contra sus oponentes. El turco termina perdiendo la pelota, pero al mismo tiempo uno de sus botines se le sale del pie, y de repente lo toma con sus manos para arrojárselo al juez de línea. El árbitro no perdonó esto y le sacó la tarjeta amarilla, aunque fácilmente pudo haber sido roja. No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el árbitro expulsa a un futbolista y este se lo toma bastante mal, atreviéndose a meterle un patadón al colegiado, que actuó de forma impecable al no dejarse llevar por las provocaciones del futbolista. Al final el agresor tuvo que irse retirado del campo mientras lo cargaba un compañero suyo. Cambiamos de escenario para hablar de Eden Hazard, cuando aún vestía la camiseta del Chelsea. Se vio expuesto en esta situación donde agrede a un chico, recoge pelotas que no quería darle la esférica. El belga le metió una patada por el costado dejándolo muy adolorido. El juez pudo precatarse de esta mala acción del duque y no lo perdonó, ya que le mostró la tarjeta roja directa para mandarlo a los vestuarios. Pasamos a ver este momento protagonizado por Douglas Costa, en donde tuvo una disputa con un oponente después de un choque entre ambos, donde el brasileño termina dándole un golpe a su oponente, llegando al punto de que casi se agarran a golpe si no hubiesen sido separados. A pesar de eso, su disputa continuó y el jugador de la Juventus se atrevió a escupirle en el rostro al contrincante. En este caso, Roberto Firmino recibió un empujón por parte de su oponente, terminando a dar en la valla publicitaria. Dado a esto, el brasileño se molestó levantándose de inmediato para ir a encararlo frente a frente, obligando la intervención del árbitro para que la situación no empeorara. Volveríamos a tener a Zlatan Ibrahimovic envuelto en este tipo de circunstancias, ya que primero se ve cómo se disgusta con el guardameta rival, empujándose el uno al otro y luego cuando este estaba hablando con el árbitro y se ve cómo el guardameta se acerca, le arroja la pelota consiguiendo impactársela en el rostro. Este jugador supo cómo gambetear perfectamente al guardameta para dejarlo desparramado sobre el camino, pero cuando define, el defensor que estaba custodiando la portería fue capaz de meterle la mano a la pelota como si fuera un portero más, aunque al final se ganó la cartulina roja. Por otro lado tenemos esta escena, donde un futbolista se había disgustado mucho con la jueza de línea, encarándola frente a frente mientras le dirigía algunas palabras con muy mal temperamento. Dado a esto, el juez principal tuvo que separarlo y sacarle la cartulina amarilla. Durante esta jugada todo transcurría con normalidad, cuando un futbolista se disponía a realizar el saque de banda, hasta que de repente una persona del público arrojó la pelota directamente al juez de línea, consiguiendo impactársela en la cabeza, dejándolo un poco aturdido. Parece que a los demás fanáticos les agradó mucho ver lo que estaba pasando. Pasamos a ver a Cristiano Ronaldo, que había quedado tendido sobre el césped tras recibir una falta por detrás, y tan solo unos minutos después se llevaría a los reflectores tras cometer esta falta, como si estuviera utilizando una maniobra de lucha para poder derribar a su oponente. Continuamos con este momento dado en este partido de categorías inferiores entre Francia y México, donde Diego Lainez tendría una disputa cuerpo a cuerpo con un defensor galo, en donde le terminaría cometiendo una falta, pero ambos quedarían un poco disgustados, y se puede apreciar como el europeo le hizo este gesto indicándole que era muy pequeño de estatura. Por suerte todo quedó ahí y la disputa no pasó a mayores. Vamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde Lionel Messi no puede controlar una pelota y esta se le escapa por la banda, pero el argentino intentó patearla con la valla publicitaria. Sin embargo la terminó mandando hacia la tribuna donde se encontraban los fanáticos rivales, los cuales se molestaron bastante por esta actitud hostil de la pulga, y gracias a esto el defensor Pepe fue a reclamarle por su mala actuación. Damos paso a Mario Balotelli, que recibe este pase por detrás de la línea defensiva, quedando cara a cara para definir ante el guardameta, sin embargo decide desperdiciar la chance a propósito pisándola para luego mandarla afuera de taco. Esto provocó la ira de su director técnico, que unos instantes después lo sacó del campo de juego y le dirigió algunas palabras, mientras que el italiano se mostraba bastante rebelde. Fíjate este momento que ocurrió durante este partido de fútbol brasileño, donde un jugador llevaba la pelota y de repente se frena para insultarse con los hinchas de su propio equipo, los cuales estaban comportándose de forma hostil contra él. Se puede apreciar claramente como el futbolista le estaba haciendo gestos vulgares a sus propios fanáticos, y el árbitro no dejó pasar esto, sacándole la cartulina roja directa. Incluso el público se puso alegre al ver cómo lo están echando del partido. Qué preocupante, ¿no? No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el guardameta saldría de su área para cortar un pase en profundidad, mandando la esférica hacia el costado. Entonces su rival quiso aprovecharse de esto para ejecutar rápidamente el saque de banda, pero el cancerbero fue un poco pícaro metiendo una segunda pelota dentro del campo de juego, ocasionando que su rival se molestara arrojándole la esférica y se armara el problema entre ambos equipos, obligando a la intervención del colegiado. Ahora nuestro protagonista sería este futbolista, ya que había quedado aparentemente lesionado sobre el césped, teniendo que ser retirado en camilla, y justo cuando los paramédicos estaban cargándolo, se arroja al suelo a propósito con el fin de ganar un poco de tiempo. Lamentablemente para él, el árbitro pudo darse cuenta de sus intenciones, así que le muestra la cartulina roja directa para echarlo del encuentro, bastante raro de ver, ¿no crees? Te traemos esta acción, donde un futbolista logra meterle un buen túnel a uno de sus rivales, y este pierde totalmente el control, metiéndole una fuerte patada. Esto desembocó en un tremendo problemón entre ambos equipos. Al final, el árbitro tendría que resolver todo expulsando al jugador agresor, a pesar de que este ya se había retirado del campo de juego. Parece que no le gustó para nada ser humillado por un rival. Continuamos con esta situación, donde el partido transcurría sin ningún tipo de problemas, hasta que de repente el colegiado tuvo que detenerlo porque Zlatan Ibrahimovic y un oponente se encontraban tirados sobre el suelo, acusando un supuesto dolor. Pero resulta que se pudo apreciar cómo el oponente, sin intención alguna, le dio un ligero pisotón al sueco, y este reaccionó mal dándole un golpe en la cabeza, lo que había significado que ambos quedaran tirados sobre el césped. Al final, el juez resolvió todo sacando la segunda amarilla al delantero para posteriormente mostrarle la roja. De esta forma, Ibra tuvo que decirle adiós al partido. Sin duda alguna, este futbolista perdió totalmente los estribos, porque después de cometerle una falta a un oponente, vio cómo el árbitro le sacó cartulina roja. Tomando en cuenta esto, se llena de ira atreviéndose a meterle un empujón al mismo colegiado, tirándolo sobre el césped, luego teniendo que ser detenido por un mismo compañero suyo, siendo capaz incluso de golpearlo. Gracias a este momento bastante desagradable, el encuentro tuvo que ser detenido, para que este futbolista tuviera que ser detenido a la fuerza y ser retirado del campo de juego. Esta jugada se puede ver como Neymar amaga con patear la pelota, haciendo que estos oponentes pudieran tragarse perfectamente el amago. Este futbolista pudo impresionar a todos humillando a su oponente, tras pisar la pelota para poder meterle un túnel. Fíjate cómo incluso uno de sus compañeros quedó asombrado por esto. Le traemos al jugador Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al portero teniendo el arco vacío para definir, pero antes de hacerlo se puede apreciar cómo celebra la anotación incluso antes de volver la realidad, luego procediendo a mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás esta acción deshonesta de este futbolista, pues se aprovechó de que un compañero suyo estaba lesionado sobre el suelo, indicándole a su oponente que se detuvieran, y cuando este voltea atrás se aprovecha para poder continuar con la jugada. Ahora miramos al portugués Nani, que pudo aguantar perfectamente la presión del oponente controlando la pelota en el aire, primero con su cabeza y luego con su pierna, pudiendo imponerse ante su rival. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, se puede ver cómo Lionel Messi pateó la pelota de forma temeraria hacia la tribuna del Santiago Bernabéu, ocasionando que los fanáticos se molestaran con él y empezaran a protestar. También el argentino recibió algunas críticas por parte del defensor Pepe, en este encuentro entre Real Madrid y Barcelona tendríamos este gol de Cristiano Ronaldo, el cual lo festejaba con el famoso calma calma, ante la afición que llenaba el Camp Nou, muchos de ellos se encontraban bastante disgustados por la presencia del jugador portugués, celebrando el tanto en sus rostros. Otro momento bastante impresionante ocurrió durante este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, donde el jugador Fabián Orellana le arrojó un trozo de césped a la cara a Sergio Busquets, porque estaba demorando mucho en realizar el saque, como consecuencia el chileno vio la cartulina roja para irse a los vestuarios. Pasamos también con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, pues Lionel Messi había recibido una falta y es por eso que queda tirado en el suelo, estando en esa posición, el portugués Pepe pasa muy pegado al lado suyo, dándole un pisotón en la mano al argentino. En este caso hablamos de Sex Fabregas, debido a que el español había caído al suelo tras una disputa con un oponente, y cuando aún se encontraba en el césped, se llevó un pisotón por parte de un rival que estaba pasando, quedando adolorido mientras se quejaba con el árbitro por lo que había ocurrido, habiéndose armado un tremendo problemón entre ambos equipos. En esta ocasión se puede ver como el delantero logra anticiparse al guardameta robándole la pelota, quedando con el arco completamente vacío para definir tranquilamente. Aún así, el futbolista prefirió esperar a que los defensores fueran a hacerle presión, para así poder marcar el tanto. Esto ocasionó la furia de uno de ellos, porque lo consideró como una falta de respeto. Fíjate lo que pasó en este encuentro entre Aston Villa y Manchester United, cuando se sanciona penalti a favor de los Diablos Rojos, el portero Emiliano Martínez le estaba pidiendo a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar el lanzamiento. El bicho prefirió cedérsela a su compañero Bruno Fernández, y el número 18 manda la pelota por encima del travesaño. El guardameta lo celebra con un bailecito mirando hacia la tribuna. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Francia y Bélgica. Kylian Mbappé se negaba a regresarle la pelota a sus oponentes, ingresando al campo de juego para poder ganar un poco de tiempo. Esto ocasionó que el jugador Axel Witzel le diera un empujón tirándolo al suelo, y que el árbitro le sacara la cartulina amarilla al jugador del Paris Saint-Germain. Continuamos para hablar un poco sobre lo que pasó en este partido entre Manchester City y Arsenal, pues tras la lucha de este futbolista y el centro al área, aparece de cabeza Emanuela de Bayor para marcar el gol. En su celebración hizo algo bastante llamativo, recorriendo una gran distancia la carrera para poder festejar enfrente de los fanáticos de su antiguo equipo, recibiendo abucheos a cambio de esto. Volveríamos a hablar de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, ocurrido hace algunos años, en la famosa jugada del conjunto blaugrana para el gol de Lionel Messi sobre el minuto final, el cual fue celebrado con mucha euforia por los jugadores culés, con el recordado festejo del argentino enseñando su camiseta a la afición del Santiago Bernabéu, que se encontraban bastantes disgustados con él. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? 20€ 27€ 28€ Gracias por ver el video.